Voy a llenar de vegetales mi vaso primero, hasta lo que más pueda. Le voy a poner gel. Tomando un poquito le voy a poner gel congelado, que tenía aquí en esta moza, orgánico. Les quedo congelado, lo voy a poner ahí, para que sea más verde, porque no sea suficiente. Y le voy a poner un poquito de gel congelado, y lo voy a echar ahora. Ahora voy a poner semilla de chile. Le voy a poner también de linaza de los dos, dos cucharadas de chía. Y le voy a poner dos cucharadas, son cucharadas chiquitas. Dos cucharadas chiquitas de linaza, uno, y dos, porque son igual de chía y de lino. Y también el pelito que le pongo de maca. El pelito que estoy tomando ahorita para balancear el sistema hormonal. que no me afecte para cuando ya me venga la menopausia. Y ahora le voy a poner la fruta. Lo voy a poner, como no tengo mucha piña, le voy a poner ya toda la piquera aquí. Ya no tiene. Tengo unas que voy a partir ahorita, pero las voy a hacer para, las voy a hacer jugo. Porque ya necesito tener jugo también. Las otras piñas que tengo ahí, están sin congelar. Y las voy a hacer para jugo ahorita. Por eso tengo aquí, y miren aquí tengo bolsas también congelo. Tengo perejil, lápios, tengo vegetales, vegetales, vegetales. Que tengo ahorita porque voy a, voy a hacer un jugo. Pero primero ahorita voy a hacer un anillo licuado. Le voy a poner mango. Le voy a poner un mango. Y así porque le voy a poner un plátano también. Ahora sí, le voy a poner un platanito. Le voy a poner un plátano. Ahí está. Ahora, si se fijan, es más vegetales que fruta. O a lo mejor es igual. Pero yo creo que es más vegetales porque esto lo he atrasado bastante para que llegue abajo. Y le pongo después la semilla de linaza y de chía. A veces lo pruebo nomás de una sola, pero hoy le quise ponerlo yo. Y poquitita piña y poquito mango y un plátano. Así que eso es. Nada más lo voy a echar agua como por aquí o menos para que no quede muy líquido. Me gusta ponerlo. Lo voy así como poquito para que sea un esmulti. Entonces, ahorita lo voy a licuar y ya a tomar un licuado. ¿Saben que también se me olvidó? Este es el mefa. Me falta todavía ponerle un pedacito de jengibre y un poquito de turmeric y lo voy a partir. Ahora sí, aquí está el jengibre. El jengibre. Y aquí está el turmeric. Bueno, pues ya está mi licuadito de hoy. Ahora me salió más este arenosito por la linaza. Esto es lo que yo me tomo, vienen siendo como 50 onzas. Pero no me lo tomo de un solo. Así rapidito, ¿no? Me lo voy tomando poco a poquito. Así. A tomar mi licuadito.